hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube recetas rock and music que todavía no estáis suscritos pues os animo a que lo hagáis y si le dais a la campanita recibiréis todas las recetas que voy poniendo y fijaos ya tengo muchísimas como una piña colada que está riquísima un mousse de limón os animo a que entréis en el canal y veáis la de cosas ricas y súper fáciles que ya tengo allí y bueno chicos esta página me encanta se llama cocinilla en acción y tiene unas recetas chulísimas que están muy muy requete buenas como una empanada gallega de morcilla con pera y cebolla caramelizada unas albóndigas de meluza con langostino para chuparse los dedos una ensalada con alga wakame os dejo aquí arriba el enlace de su canal para que entréis y veáis la de cositas buenas que tiene y os suscribáis al igual que también la cajita de información donde pongo los ingredientes de la lista de reproducción y todas esas cositas y bueno vamos con la receta fijaos os traigo dos formas de hacer helados con aguacate es una receta muy original y en vez de echar la harina pues se le echa aguacate y es mucho más sano y la verdad que están riquísimos la primera receta sería con chocolate entonces ya sabéis como acabo de comentar antes que todos estos ingredientes los dejo en la cajita de información pero para que sepáis lo que tiene así por encima seriando aguacate yogurt griego ralladura de limón zumo de limón miel azúcar glas esencia de vainilla ron blanco que opcional chocolate negro con leche leche entera y avellanas y bueno la receta número 2 que sería helado de aguacate con frutos rojos frutos del bosque que también está riquísimo puesto llevarían aguacate que previamente hay que pelar cortarlo y dejarlo congelado el día anterior frutos rojos también congelados nata leche ralladura de limón zumo de limón miel azúcar glas y esencia de vainilla os recomiendo cuando lo hagáis que probéis cómo ha quedado de dulzor porque a mí no me gustan las cosas muy dulces y no le echo mucho azúcar pero a lo mejor a vosotros sí si es así le echáis un poquito más de azúcar vale bueno pues vamos a empezar con el helado de aguacate con chocolate por encima ahí tenéis ya el aguacate partido en trozos este no hace falta congelarlo vale le echáis las dos cucharadas de zumo de limón no machacáis hasta que se quede hecho una pasta mirad en ese cuenco he echado ya los 500 mililitros de yogur griego ahora le añadimos el aguacate voy a rebañar un poquito la azúcar glas la miel y removemos todo muy bien que se integren bien todos los ingredientes una vez que ya está todo bien mezcladito le echamos la cucharada de ron esto se le echa a estos tipos de helados para que después no cristalicen una vez que los congelamos pero si no queréis echárselos no pasa nada tampoco hay mucha diferencia aquí decidí cambiar la cuchara con la que estaba removiendo los ingredientes por la súper batidora que me regaló mi prima blanca y la verdad que bueno mucho mejor y bueno pues recuerdo que ese es mi canal de youtube que se llama recetas rohan music que me encantaría que compartieseis este vídeo y lo restante con vuestros amigos que le deis un gran like un gran me gusta a este vídeo bueno pues en este punto yo aconsejo que metáis un el dedillo chico o una cucharita y probéis a ver si os gusta de azúcar si no le podéis echar un poquito más de azúcar o de miel vale ya les vamos a echar los últimos ingredientes la leche y la ralladura de limón y ahora ya no lo vamos a pasar por la batidora porque lo ideal es que la ralladura de limón se quede en trocitos y chiquititos vale si lo pasamos ya no es lo mismo vale ya vuelvo a la cuchara una vez que ya tenemos todo bien mezcladito pues lo ponemos en un recipiente que lo ideal es que sea de metal vale yo he cogido esta tartera de aluminio que mi madre la usa para hacer flanes y tiene una tapadera que se adapta fenomenal fijaos ahí está aún así le puse también papel de film que ya sabéis que va al contenedor de plástico que hay que reciclar chicos lo dejen el congelador toda la noche lo podéis dejar el tiempo que queráis para poder coger ya el helado hay que esperar unos 10 minutillos que se descongela un poco porque si no hay no hay manera de meter cucharón bueno ahora vamos a hacer la cobertura de arriba que también es opcional cogeis media tableta de chocolate de fundir la cortáis en trocitos lo ralláis le echáis leche lo metéis menos de medio minuto en el microondas y después lo va a ir removiendo para que se deshaga y bueno las avellanas pues las piqué en la termomil para darle un toquecillo por encima le podéis echar sino también otros frutos secos como la almendras también le tiene que ir muy bien y esto pues los piqué nada dos o tres segundillos en el número 5 los picáis un poquito y si veis que todavía quedan trocitos muy grandes como aquí lo que hice fue picarlo un poquito más mira qué pinta más requete buena se ponen dos bolas de helado por encima se le echa el chocolate que está calentito y los trocitos de avellana y la verdad que la combinación de los tres ingredientes pues está riquísima y ahora vamos con el otro el otro más fácil todavía además lo voy a hacer en la máquina termomil o sea que va a ser rapidísimo se puede hacer también perfectamente con una batidora potente pues ahí cortáis unos aguacates y los introducí en el congelador ahí ya le he echado los aguacates congelados y las frutas del bosque que se las compré ya en un paquetillo que vienen muchas frutas congeladas la verdad que viene muy bien para cualquier postre tenerla en el congelador las cucharadas de azúcar glass la esencia de vainilla líquida el zumo de limón la nata la leche la cucharada de miel y la cáscara de limón la puse tres minutos en el número cinco para que se picase bien y la fui subiendo hasta el número diez y la tuve otros tres minutos pues fijaos qué pintaza tiene también la verdad que está riquísimo queda más cremoso menos helado que el otro y ahí ya tendríais los dos espero que os hayan gustado estas dos súper recetas que la hagáis que me digáis que os ha parecido vale que me lo comentéis muchísimas gracias a todos y hasta el próximo día gracias a todos y hasta el próximo día gracias a todos y hasta el próximo día